los ronderos ya llegaron a lima así como podemos ver en este vídeo podemos ver que los ronderos de perú libre ya están buscando instalarse en el país esta vez fueron a gamarra con machete en mano y buscaron intimidad a las personas al final terminaron siendo expulsados por los comerciantes y la población que vive en dicha zona nosotros colaboremos como usuarios como visitantes acá al emporio que muchas veces son víctimas de robo en la vía pública cuántas personas han sido afectadas de estos robos y la verdad que las autoridades brillan por su ausencia de dónde vienen señor buenas tardes de dónde viene de Chota, Cajamarca de Chota cuántos ronderos han venido 10 unos víctimas a acompañar al profesor Castillo estamos acá presente cuando han llegado ayer nos quitamos nomás después que vamos a a a a a ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera!